¿Cómo se hace el planero? Sí, pues sí, ¿y ese dinero a dónde va? O sea, lo que quiero saber es, ¿quién autoriza a que ustedes, con qué autoridad, vienen a quitar las cosas? Es el folletito. Sí, el folleto que viene a hacer. Mire, ahí le explicamos el folletito, es el código civil, el artículo 775, señora. Claro, señor, igual, mire. Usted no puede apartar la vía pública. No, no puedo apartar la vía pública, pero usted tampoco puede venir sin ninguna autoridad y venir desde Coajimalpa a hacer algo aquí. Mire, le entregamos un folletito para que lo revise y con los que usted la lee. Sí, pero antes de hacer eso, lo chistoso es que a las instituciones como salones de fiesta y como otros lugares, lo chistoso es que a ellas no les quitan nada. Vamos a ir por toda la colonia, no se preocupe, señor. Pues ahorita eso es lo que voy a ver. Muy bien. Así como usted, ¿me repite su nombre, por favor? Arne Ausenruten. Arne Ausenruten, ¿y de dónde es usted? Yo soy de la Ciudad de México. ¿Tiene usted alguna función pública, alguna autoridad moral? O sea, cualquier ciudadano puede venir y hacer lo que se le dé la gana en la colonia que le dé la gana. Lo que la ley faculta. Pero en donde se le dé la gana. Sí, claro. Porque usted seguramente ya hizo esto en Guajimalpa. Y en Monterrey, me fui a Monterrey la semana pasada y la semana que viene voy a... Y porque no hace algo para la seguridad del lugar. ¿Usted sabe por qué? Las personas ponemos un espacio... A ver, dígame por qué pone usted... Que no nos tapen las entradas de los autos. Ajá. Y sabe la cantidad de delincuencia que hay en esta colonia. Sí, hay que avisarle a la policía, ¿no? Y sabe el problema que tenemos porque nos tapan las calles con autos y por eso se meten a robar a las casas. ¿Usted sabe cuántas casas se han robado en la calle de aquí atrás? ¿Y los botes y los tubos sirven para evitar los robos? O sea, todo esto me está diciendo usted que sirven para evitar los robos. Esas piedras sirven para evitar los robos. Sí, para que se estacionen coches, sobre todo en las orillas de los parques donde se esconden los rateros. No, no hay ningún parque donde quitamos, miren. Aquí acabamos de quitar estos de acá. Bueno, aquí no sé. ¿Dónde...? A ver, explíqueme usted. Esto, acabamos de quitar, ¿cómo inhibe la delincuencia? A ver, platíqueme. No, aquí no le estoy diciendo, le estoy diciendo donde yo vivo y además le estoy diciendo igual... Ah, son los de usted los que inhiben el robo, los de otros, ¿no? No, 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 donde yo vivo, a ver, señor. Oh, sí, brigada. Mire, allá hay un... Volteé la cámara y allá hay un parque, ¿verdad? Ángelos. Qué chistoso que usted vino a quitar todo lo de las calles, pero los del salón de fiestas, los de la señora que tiene mucho poder en la delegación. Bueno, quítelos usted y me los pone usted aquí y ahorita me los llevo, ¿no? Las rejas que agarramos. O sea, a lo que me refiero es que no se vale que usted venga con una autoridad a una colonia que está del otro lado de la ciudad. Ok. En lugar de venir a ayudar con los problemas de delincuencia, usted viene a querer darse... ...y todo lo que usted está recogiendo. Ok. Eso ya hay un procedimiento que le expliqué en el folleto que le dimos ahorita. Que nos acaban de dar. En el comodio civil. Porque usted llegó y usted hizo y armó. Y este es un ejemplo de cómo la gente con la bandera de que está defendiendo al ciudadano puede llegar a la... Bueno, leale el folletito y luego platicamos, ¿no? Bueno, vamos a seguirle porque la señora ya está diciendo que tengo que ir a Coajimalpa, dice la señora, pero bueno. La ciudad de México es tu casa, nos perdió pero más adelante. Está en el Código Civil, el artículo 775 habla de los bienes mostrencos. Cualquier ciudadano puede recoger bienes mostrencos y presentarlos a la autoridad delegacional en un lapso de tres días. La autoridad delegacional lo que hace es inventariar esto, entrega una boleta y si algún vecino reclama el objeto con el que apartaba la calle, se paga una multa conforme a la ley de cultura cívica y si no reclama el vecino el bien mostrenco, la autoridad lo remata en un plazo de 30 días. Ese es el procedimiento legal, oficial. ¿Sale? Sí, pero no se estaba pidiendo la autoridad. Usted es la autoridad, enséñenme la orden donde se le está dando. ¿Le dimos el folletito ahorita? ¿Se lo dimos, señor? No, a mí no me lo dieron. A ver si me traen un folletito para el señor. Y nos hubieran avisado a todos los vecinos. Así es. Vecino. No, 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 no hicieron nada. Y siempre lo hacen arbitrario porque no van a otras colonias y lo hacen. Mire, la ley está escrita y ya está avisada. El que no la conozcamos... No, no, no. El que no la conozcamos, eso siempre hacen los trinquetes, siempre. Hay un principio legal que se llama el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Ustedes tienen que conocerla. Así es. ¿Sabe? Sí, sí, pero ustedes deben de avisar antes. Sigue una orden. ¿Sabes qué? Me la voy a llevar loquitas. Está prohibido, caballero. Tienes tantos días. Tienes tantos días. Sí, tienes tantos días. Si deben de avisar. Está prohibido por ley. No importa. O sea, la ley se avisa, comete la orden. O sea, tú no eres ninguna autoridad. Artículo 25, fracción segunda. Sí, a mí me puedes decir, ahorita, el artículo 100, el artículo 200, el que quiera. Papelito habla. Papelito habla. Papelito habla. Está prohibido poner... Sí, lo sabemos que está prohibido. Lo sabemos, pero deben de avisar. Es más, muchos de aquí creen que poner rejas están haciéndose un bien. ¿Y qué cree? Es lo contrario. No entra al servicio de emergencia. Porque me ponen una reja y como yo no tengo el control, me puedo entrar. De aquí nosotros, de todas maneras, cuántas veces, en estos días, compañera, es la patrulla de la policía, de la policía de la patrulla, número DF-108-R1, es de la Abasto-Reforma, ¿no? Bueno, pues se está platicando con los vecinos. Vamos a seguir, brigada. Gracias, vecina. Yo veo siempre su face, lo felicito a todos ustedes en el palaco. De verdad, mucha suerte. Nos apoyamos. Ahí está una vecina de las que están en contra de los gandayas. ¿Usted está a favor o en contra de los gandayas? No, por mí, este... Si es tu labor, es tu labor y respetada. Bueno, pues vamos a seguir. La Ciudad de México es tu casa. Voy. Nosotros lo sabemos. Ya nos, ya nos, ya nos, este... No me firme. Sí, estamos en la vía pública. Sí, pero no me firme. Estamos en la vía pública. Estoy documentando mi trabajo. Yo te conozco. Sí. Miren, todos los que están saliendo es de pareja. No están de acuerdo. Miren. Todas las cosas se lo quieran. Yo entiendo, pero no podemos nosotros, con una ilegalidad, tratarla de combatir. Jonathan. Lo que ustedes hacen no es verdad. Aunque estén los vecinos, somos todos. Sí. Estamos aquí en la... Quiero ir aquí a la puerta que nos quitan todos. Ahorita vamos a su piscina, ¿sí? En este momento quiero que vayan a quitar todos. ¿Nos ayuda? No, no los voy a ayudar. Si ustedes lo están haciendo por sus calzones y sus huevos, yo también quiero ir a la área. Porque ustedes, si se meten a mi casa, no me van a venir a responder. Aquí se han venido a parar y aquí para meterse a robar a mi casa. Y ustedes no me van a responder. No, la policía. Por mi integridad. Así es. Mira, de mi familia. Ok. ¿Por qué no se conviven ustedes con la policía? ¿Por qué no? Perdón. ¿Por qué no van ustedes y trabajan con el gobierno? ¿Por qué no se unen con ellos? Estamos trabajando con la policía. Los vecinos que obstruyen los llevamos al cívico. Por favor. ¿Y por qué no traen ahorita una orden que me muestren? Artículo 775 del Código Civil, señor. O sea, con eso nada más se amaran ustedes. Con eso nada más. ¿Y yo por qué me voy a amparar si se meten en mi casa? Usted se va a amparar con el artículo 25, fracción segunda, y le van a poner una multa por obstruir la vía pública. Se está protegiendo porque está firmando. Estamos aquí, pero decimos que me matas L's. Ya saben, estos L's y todas estas cosas que los gandallas dicen que sirven para abatir la delincuencia. Esa es la excusa número 525 para darle y estamos quitando todas estas cosas, ¿no? Estamos aquí con los vecinos. Ya cerramos. Préstame el martillo, ¿no? Vamos a irle dando para acá. A ver si hay que tocarse nos preocupemos. No le pegan. No le pegan. Hola. ¿Cómo están? Ahí les voy, brigada. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien. Oiga, ¿está prohibido obstaculizar la vía pública? La orden y entonces hacemos lo que quieran. A ver, señor, manda se mueve, por favor, señor. A la chingada. Señor. Haga lo que quieras, ¿sí? Yo soy el coronel Ortega. Coronel. Sí, no, aquí no hacen ni mal. Coronel. Sí. Oiga, estate. Sí. Sí, déjaselo, déjaselo al coronel. A ver, ¿quién trae la Instax? ¿Carla Busa? Ahí está la otra. ¿Cómo que cortan? Coronel. Ay, no, señor. Préstame eso. A mí no me apantallas. Coronel. A ver. Coronel. Ven, protegera tú. Sí, llámate a la gente. Sí, una vez. Sí. Sí. Coronel. No, no. Está prohibido obstruir la vía pública. Sí, está prohibido a mí. Presénteme la orden y el satúrbico. ¿Es usted militar? Sí, señor. Y como militar sabe que hay reglas, ¿no? No, sí, yo sé que hay reglas. Yo tengo un permiso. ¿Este es usted? Sí, señor. Ok. No, quítate usted ni más. ¿Cómo va a querer quedarnos así? Vale. Oiga, pero los militares respetan las reglas, ¿no? No, no, señor. Yo no respeto las reglas aquí. ¿No respeta las reglas? No, señor. Vamos a seguir brigada y hay que llamar a la patrulla para llevar al coronel, ¿no? Sí, llámame a la patrulla. Ok, coronel. A mí no me asusta. No, no es asustarlo. Es que usted cumpla con la ley, coronel, ¿no? Sí, estamos cumpliendo con todo. Ajá. Entonces, nosotros tenemos un permiso aquí por los rateros. ¿Qué dice ahí? No. El problema no es tu auto. El problema no es el espacio. El problema es la inseguridad, ¿no? Entonces, ¿sabe cuál es el problema, coronel? Que va a tener que acompañar a ustedes al juzgado cívico. Ay, por favor. Y es una multa por obstruir la vida pública, ¿no? A mí no me pega. Sí. Ayúdame aquí esto, ¿no? Por favor. ¿Cómo está, buenos? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué le hago? Sí, vamos a meter esto. Ahorita vamos a dejarlo que llegue a la patrulla, ¿no? ¿Sale? Que llegue a la patrulla. Que el juez decía, ¿no? Que no te asusten. Pero, pues, está, este... Ya lo rompieron. Está clavado. Ahorita no lo agarres porque si no, también nos falta, ¿no? Agárreme. Ya me molestieron. Ya me pegaron. Ya me lastimaron. Y vamos a ver. ¿Quién lo hace? ¡Brigada! Sale. Llámate a la patrulla. Junta a la gente de una vez. Va a juntar a la gente usted. Haga usted lo que quiera. Ahí va don coronel. No, no, no. No creo que don coronel. Don coronel. ¿Y si es usted militar tirado? No sé. Yo antes en el Ministerio Público declaramos ahí. Me saltó de bolía. Estaba violando el artículo 16. ¿El artículo qué? Haga lo que quiera. ¿Quién es usted? Arnos del Ruto en servidor, señor. A ver, sígueme su diferencial. Ahorita cuando fue cívico nos identificamos, ¿sale? No, yo también allí me identifico. Ahí está el coronel que tiene... Cortando todo. ¿Y este es su auto, coronel? No sé. No sabe. No tengo por qué decirle nada. Me niego. Se niega usted. Bueno, vamos a esperar a que llegue la patrulla. Sí, señor. Para poder presentar al coronel con el señor juez cívico. Tú este... Déjalo, ven tantito. ¿Te da miedo o qué? Bueno, escopeamos en un momentito más. Hola, ¿qué tal? Estamos ya entregando aquí en la delegación Iztapalapa. Aquí el encargado nos pide nada más que, por favor, separemos las cosas por categoría. Es decir, nos piden que el fierro esté aparte de la madera y del concreto, de los tubos. Y luego también las cosas que le sirven a ellos, como son estos conos y dobelas y demás chunches que pueden usar la propia área de servicios urbanos o de obras. Se las ponemos además aparte. Estos conitos. Ahí están. Como pueden ver, hoy sí quitamos una cantidad de tubos enorme. Es una gandalle brutal así de Ls y de tubos. Y si nadie lo reclama, pues la propia delegación puede sacar ahí una lanita, puede vender estas cosas. Y puede sacar un dinerito que le puede servir para arreglar algún camión o para algún mantenimiento. Y luego aparte nos piden también que separemos los troncos y los guacales. Así es como nos indicó el responsable aquí de este campamento, que por favor le entregáramos. Y con mucho gusto nosotros, con el afán de trabajar con las autoridades, pues les entregamos fraccionadito como nos lo pidan, ¿no? Para que ellos puedan facilitarles más el trabajo, ¿no? Y pues vean lo que se ha recogido hasta ahorita. Hay otras camionetas trabajando en otras colonias. Y nosotros venimos hoy aquí a entregar. Bueno, pues con esto cerramos este primer lote de mostrencos. Aquí debe haber bastantes kilitos de fierro acumulado. Son Ls y vigas de acero y cantidad de cosas muy peligrosas que están en la vía pública, en banquetas y arroyos vehiculares. Bien, la Ciudad de México es tu casa. Nos periscopiamos más adelante. Gracias.